Renovación de la intención de celebrar la Santa Misa Yo quiero celebrar el santo sacrificio de la Misa y confeccionar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo según el rito de la Santa Iglesia Romana para alabanza de Dios Omnipotente y de toda la Iglesia triunfante para mi beneficio y el de toda la Iglesia militante por todos los que se encomendaron a mis oraciones en general y en particular y por la feliz situación de la Santa Iglesia Romana Amén Dios Omnipotente y Misericordioso nos conceda la alegría con la paz la enmienda de la vida, tiempo de verdadera penitencia la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en las buenas obras Amén